vamos a desarrollar este simulacro parte 1 parte a simulacro 1 parte a entonces pregunta 1 dice esta es una pregunta interesante y siempre tienen que fijarse cuando ven estas preguntas si dice excepto entonces uno dice que puede verse una prueba funcional de asma desde una prueba funcional de asma yo sé que en la espirometría forzada fundamentalmente yo sé que el bev su 1 pongo lo que es clásico yo sé que el bev su 1 que va a tener el bev su 1 va a estar disminuido no es cierto va a estar disminuido y sobre todo la relación bev su 1 sobre la capacidad vital forzada va a estar disminuida y la capacidad vital forzada tiende a estar normal o disminuida ok todo eso puede suceder en el asma pero en el asma obviamente la capacidad vital también puede estar normal o disminuida y el volumen residual puede haber atrapamiento de aire o no si puede estar normal o puede estar incrementado y cuando está incrementado el volumen residual va a estar incrementado sobre todo cuando haya crisis severas y especialmente el persistente severo o sea que tiene la cronicidad que le da tiempo para eso entonces esto es lo clásico en las pruebas en las pruebas de espirometría sea espirometría forzada o espirometría simple ok este lo más característico pero también existe la segunda gran prueba es el test de difusión de monóxido el dlco donde el dlco nosotros sabemos que sobre todo mide su disminución está en relación a patrones restrictivos y a cualquier patología que pueda disminuir la difusión a través de la membrana porque el monóxido tiende a que el monóxido tiende a difundir igual que el oxígeno ok pero cuando estará incrementado suele estar incrementado cuando hay hemorragias alveolares difusas no cierto cuando hay hemorragias alveolares difusas suele estar incrementado cuando hay policitemia pero también se ha visto en su incremento en el asma severo asma severo específicamente en la crisis aguda en la crisis aguda severa entonces el asma podría tener un dlco bajo no no tiene un dlco bajo o sea de lo que no va a tener qué cosa es no no suele estar bajo puede estar normal si puede estar normal puede estar incrementado puede estar incrementado pero no no bajo ok entonces volumen residual si puede estar normal o incrementado ok el vez uno suele estar bajo y la relación menor de 70 por ciento es una relación baja normalmente es 80 o más ok desde a partir de 75 se puede considerar normal en la relación vez uno capacidad vital forzada entonces por eso es que tienen que tener esto en cuenta entonces respecto al dlco puede ser normal usualmente es normal o puede estar incrementado en los pacientes que están en crisis aguda severa eso es lo que tiene que aclarar pregunta 7 dice es esencial cierto es es esencial en la síntesis de las hormonas tiroideas actuando en la oxidación organificación y acoplamiento recordar que el tiroidocito no el tiroidocito tiene esta no estos son los tiroidocitos no que vienen ahí este es el vaso sanguíneo a partir de acá entra qué cosa el yodo a través del sin porter no a través del sin porter no gracias a que ingresa al mismo tiempo junto con él con el sodio y este yodo pasa al coloide qué pasa en el coloide en el coloide se va a producir básicamente todo el proceso de formación de la hormona tiroidea pero para ello tiene que entrar el yodo tiene que producirse en el retículo endoplásmico rugoso tiene que producirse no es cierto tiene que producirse la tiroglobulina ok tiene que producir y tiene que ser acoplado a nivel del aparato de golgi tiene que ser acoplado las pequeñas tirosinas y es de esa manera por exocitosis por exocitosis va a ser no vamos a tener acá nosotros las tiro las la tiroglobulina con sus tirosinas vamos a tener gracias al al sin al al a la a la pendrina vamos a poder sacar el yodo y este yodo primero tiene que ser oxidado entonces ahí viene la oxida oxidación gracias al tpo la tiro pero oxidada una vez que está oxidado entonces este ya puede ser acoplado no es cierto puede ser no está puede ser primero organificado va a ser organificado y se van a formar los monoyodos y los diodos tironinas los monoyodos tironinas y los diodos tironinas ok y de ahí viene ya el acoplamiento todos ellos mediados por la tiro mediados por la tiro pero oxidada entonces una vez que se acopla un monoyodo con un di yodo formará un t3 una vez que se acopla dos di yodos tironinas formaremos un t4 se dan cuenta y de esta manera después es ingresado por pinocitosis y de ahí se libera la hormona cuál es el cuadro de maturia falla renal asociado a hemorragia alveolar difusa entonces una hemorragia alveolar difusa lo primero que yo tengo que pensar es que puede ser una vasculitis de causa totalmente autoinmune entonces de causa autoinmune entonces vamos a pensar que puede ser mediado por anca como por ejemplo en la poliangeitis microscópica o puede ser mediado por anticuerpos antimembrana basal glomerular como en el síndrome de goodpasture entonces característico del síndrome de goodpasture antimembrana basal glomerular entonces es una enfermedad autoinmune de características vasculíticas porque en el depósito va a afectar sobre todo el área de vasos sanguíneos en el pulmón no todos los pacientes que hacen enfermedad por antimembrana basal glomerular van a hacer compromiso pulmonar claro que es lo más común y es lo más evidente en la mayoría de los pacientes pero hay pacientes que pueden hacer aisladamente en forma rara solamente glomerulonefritis entonces un goodpasture por depósito de antimembrana basal glomerular hará una glomerulonefritis rápidamente progresiva y hará una hemorragia pulmonar o alveolar difusa entonces eso es lo que va a hacer básicamente ¿por qué no puede ser una poliangitis de Wegener? no, pues en la poliangitis de Wegener no me da hemorragia alveolar difusa como cuadro me puede dar hemoptisis sí, pero porque tiene cavitación lo que me da son granulomas granulomas ¿dónde? vía aérea superior generalmente ¿dónde? larigios y senos paranasales es lo más frecuente pulmón, granulomas pulmonares que pueden cavitar hace granulomas cavitados que pueden hacer hemoptisis acá hacen epístasis y la glomerulonefritis es un 72% ¿se dan cuenta? eso es lo que es y más bien el que más se acerca es la poliangitis microscópica este no hace granulomas este sí hace hemorragia alveolar difusa y hace glomerulonefritis pero la diferencia es el mediador acá es el antimembrana basal glomerular y acá es el anca de tipo típicamente P ¿no? o también llamado anca P o MPO ¿cuál de las siguientes alteraciones no corresponde a una cromegalia? entonces yo sé que una cromegalia es una enfermedad por hiperfunción de la hormona de crecimiento ¿quién es el mediador de la hormona de crecimiento? IGF-1 fundamentalmente en el hígado ok entonces todo crece todo crece entonces dice ¿no? entonces todo crece entonces voy a tener crecimiento exagerado muscular obviamente la lengua es un músculo hay macroglosia entonces va a haber ese crecimiento exagerado de tejido suele producir síndrome de túnel carpiano miren que un buen número de pacientes son referidos por los traumatólogos que se dan cuenta que ese paciente con túnel de carpo miran su fase es una fase acromegálica característica ¿qué huesos suelen crecer? los huesos generalmente los huesos ¿no? anchos los huesos cortos y suele crecer la mandíbula y el hueso frontal prognatismo hay sobrecrecimiento de todos los tejidos especialmente los pólipos colónicos pero no existe pólipos esofágicos ¿en esófago qué sucede? reflujo gastroesofágico es decir que el riesgo de cáncer esófago se incrementa no es una característica el derrame pleural tipo trasudado yo sé que un trasudado sobre todo tiene que ver con el pasaje del líquido a través del diafragma o linfáticos o por un incremento de la presión hidrostática entonces lo más frecuente es que no entonces ¿qué cosa no es una característica? ¿qué cosa no es una característica del derrame en sí? entonces el derrame suele ser ¿no? suele ser de tipo de baja celularidad o sea baja celularidad entonces desde baja celularidad entonces eso sí es entonces si dice que no está ¿no? entonces suele ser de baja celularidad suele tener un pH normal o sea no tiene pH bajo ¿ok? ¿es más frecuente por un incremento de la presión hidrostática? sí ¿es transparente? sí suele ser incluso no solamente transparente sino suele ser claro y del ligero tinte amarillento como orina orina diluida pero el pH bajo eso no lo tiene eso no lo tiene o sea no es característico que el pH sea bajo por ser un trasudado se encuentra pH bajo algunas veces cuando el paciente sufre concomitantemente acidosis mujer de 68 años traía emergencia por trastorno de sensorio esta es una pregunta que siempre digo cuando tienen tres renglones o más uno lee la pregunta ¿y qué dice? ¿cuál es el manejo inicial? esa es clave entonces yo ya voy mirando entonces trastorno esto es clave trastorno de sensorio esto es algo clave dificultad respiratoria es un paciente en EPOC que usa beta 2 agonistas e hipotropia o sea está con un proceso de exacerbación gran compromiso de sensorio nuevamente este sensorio se repite en el examen clínico uso de músculo respiratorio de sensorio laboratorio tiene saturación de 89 ve un pH de 7.2 en el límite un pese o 2 un ligeramente elevado más que ligeramente está en 59 y 60 ¿no? de o 2 está casi en el límite para decir ir a 1 también pero es ir a 2 esta es una ir a 2 definitivamente entonces ¿cuál es el manejo inicial? entonces este paciente en su manejo inicial ¿qué cosa me indicaría? o sea ¿yo necesito oxígeno? sí, pero es perentorio miren la saturación no es crítica ¿cuándo es crítica? cuando es menor 85% el PO2 no está crítico no está en ir a 1 ¿no? está en hipoxemia está en hipoxemia pero no está en suficiencia respiratoria está en el límite de 60 el CO2 está elevado sí el pH está casi en el límite menos de 7.2 me indica meterlo a ventilación mecánica pero hay otra gran indicación de ventilación que es el trastorno del sensorio entonces ese compromiso de sensorio me indica que hay que meterlo a ventilación mecánica entonces un paciente que tiene una IRA-2 que es este caso que tiene una IRA-2 por ejemplo entonces ¿cuándo lo meto hoy en día a ventilación mecánica? cuando tiene un pH menor de 7.2 o cuando tiene trastorno de sensorio o cuando suele tener ¿no? cuando suele tener agudamente un CO2 mayor de 60 o crónicamente más de 80 todavía es aplicable pero esto es lo que es más fino hoy en día ¿por qué no? en realidad los corticoides son muy espurios van a actuar si es que actúan muy tardíamente oxigenoterapia no es el gran problema acá el problema es IRA-2 no es el oxígeno sobre todo es la ventilación el problema es ventilatorio no oxigenatorio por lo tanto poner una máscara de reservorio de alto flujo antibiótico terapia no sé por qué o sea de hecho que este día estaba recibiendo algún tipo de antibiótico no tiene sentido veamos siempre esta es una pregunta que se está repitiendo y veamos que hay indicaciones para uno decir ¿cuándo voy a doctor meter a ventilación a un paciente a priori? ¿cuándo es pelentorio? entonces de acuerdo a su evaluación clínica si el paciente tiene amnia obviamente sería lógico ¿no? si el paciente tiene estridor o sea tiene ¿no? está dentro de la insuficiencia respiratoria que estoy presentando y estridor el estado mental justo lo que hemos visto ahorita deprimido un tórax inestable la incapacidad para no poder manejar secreciones es una indicación de tubo y de ventilación y trauma de mandíbula laringia o tráquea obviamente que me va a producir una obstrucción de vía aérea ¿no es cierto? pérdida de la reserva ¿cómo me doy cuenta que has perdido su reserva ventilatoria? con una frecuencia respiratoria muy alta más de 35 con un volumen corriente bajo ¿no? que no o sea no llega a expandir una capacidad vital baja una fuerza inspiratoria negativa una ventilación minuto menos de 10 está hipoventilada en exceso un aumento del CO2 mayor de 10 o sea al usual miren ahí no masa en las últimas 24 horas una y cuando cuando sospecho que la hipoxemia es refractaria tiene que ver básicamente con una gradiente alveol 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 arterial muy alta recuerden que la gradiente suele ser máximo 25 acá en mayor de 450 es muy alta ¿no es cierto? un PAFI que tiende a ser muy bajo ¿no? menor de 150 y un PO2 ¿no? un PO2 que requiere a pesar del oxígeno o suplementario estás dando oxígeno el paciente sigue por debajo de 55 entonces son indicaciones adicionales que hay que tener en cuenta una causa osteodistrofia en enfermedad renal crónica yo sé que en la enfermedad renal crónica hay varios mecanismos para enfermedad ósea renal el más frecuente de todos tiene que ver con una disminución de la producción del calcitriol que recuerden ustedes que la vitamina D la vitamina D formada en la piel básicamente como colecalciferol D3 se forma a partir del colesterol el colecalciferol este es básicamente hidroxilado ¿no es cierto? en el hígado a 25 hidro colecalciferol D3 ¿cómo se llama este? calcidiol ¿no es cierto? este es el calcidiol ¿este es el que falta? no este calcidiol va a ir al riñón ¿no es cierto? va a ir al riñón y en el riñón va a ser filtrado y en su reabsorción en el túbulo proximal va a sufrir el efecto de la alfa hidroxilasa de la uno alfa hidroxilasa y va a convertirse en calcitriol y esto es lo que está disminuido en la enfermedad renal crónica el calcitriol es el 1,25 dihidro dos veces colecalciferol entonces esa es la disminución de la síntesis renal de calcitriol entonces ahí está la confusión ¿ok? entonces ya saben ustedes el colecalciferol que se forma en la piel gracias a la radiación ultravioleta ¿no es cierto? la radiación ultravioleta y este a nivel del hígado forma el calcidiol que es la primera hidroxilación que sufre y de ahí se vuelve a hidroxilar a nivel del riñón formando el calcitriol que es el 1,25 dihidrocolecalciferol este calcitriol tiene el efecto en el tubo digestivo de mediar la absorción del 90% del calcio intestinal en la enfermedad articular degenerativa o sea la osteoartrosis la lesión observada inicialmente en la radiología miren no me está diciendo cuál es la lesión inicial la lesión inicial yo sé que es la lesión es la lesión la lesión básica es a nivel del cartílago articular claro pero este cartílago articular que se lesiona sea primaria o secundariamente primaria de forma idiopática por incremento de la matriz de agua o secundario que puede ser por inflamación trauma efectos etcétera qué es lo que va a ocurrir en esta articulación lo primero que va a ocurrir en esta articulación es que al tener ese cartílago adelgazarse y perder su elasticidad va a producirse primero una esclerosis sucondral esta esclerosis sucondral va a hacer que se disminuya el espacio articular eso produce un pinzamiento articular después del pinzamiento articular al tener un pinzamiento articular el roce que hay entre el mayor roce que se va a efectuar entre las caridas articulares va a generar la producción de osteofitos marginales de excresencias óseas para terminar después en la anquilosis miren ustedes ese es el proceso la ruptura es algo que puede ocurrir o no es una complicación ok pero fundamentalmente eso lo primero es que se produce una esclerosis subcondral veámoslo en el esquema que siempre veíamos en clase grado 1 entonces esclerosis subcondral esto es radiológico ahí se ve la esclerosis subcondral después miren ustedes cómo se estrecha el espacio ese es el pinzamiento así se suele llamar usualmente en la radiología la disminución del espacio articular una vez como ha disminuido esto va a generar excresencias óseas osteofitos y geodas excresencias óseas y esto va a terminar fundiendo y formando la anquilosis en el grado mayor de daño articular paciente con fiebre síntomas generales tumoración dolorosa esto es clave la fiebre y la tumoración dolorosa en el cuello y tiene un bocio difuso 2N entonces vamos aterrizando este es un bocio doloroso ¿cuáles son las causas de bocio doloroso? bocio doloroso es sinónimo de tiroiditis ok la tiroiditis porque los bocios en general son no dolorosos incluyendo incluso el más frecuente de los neoplásicos el cáncer de papilar no duele suele ser asintomático cuando tengo un bocio doloroso yo tengo que pensar que puede ser una tiroiditis aguda que es poco frecuente o una tiroiditis subaguda las tiroiditis subagudas suelen darse en función de enfermedades ¿no? que inflaman la glándula especialmente virales ¿no? o idiopáticas y eso se llama la tiroiditis subaguda típicamente la glándulomatosa y la de Kerbain la de Kerbain que generalmente vienen subsecuente a un proceso respiratorio alto pero no son procesos febriles no son procesos agudos son subagudos ¿ok? entonces ahí va no suelen tener síntomas generales sino suelen producir tirotoxicosis entonces esto típicamente produce ¿qué? el dolor el bocio doloroso suele producir tirotoxicosis y suele estar precedido generalmente de una infección respiratoria alta ¿no? perdón precedido precedido esto es lo característico entonces ¿y cómo es la tiroiditis aguda? la tiroiditis aguda suele ser infecciosa por lo general es una bacteria ¿qué bacteria? suele ser estafilo o puede ser también el estafilo aulso puede ser el epiermis o incluso estretococo quien vaya a infectar y producir una tiroiditis supurada que suele producir fiebre efectivamente síntomas generales y la tumoración dolorosa entonces esto va sobre todo con una tiroiditis supurada aguda el kerbain se aleja ¿no? por el cuadro las características del cuadro Riedel no es dolorosa no dolorosa la Riedel es una fibrosante una crónica fibrosante y la de Hashimoto es una crónica linfocítica es no dolorosa y Yodbacedo en realidad no existe la enfermedad Yodbacedo existe el efecto Yodbacedo que es cuando un paciente se le da yodo en una tiroides con antecedentes de enfermedad ávido por yodo en exceso y se le da yodo en exceso y genera tirotoxicosis ahora en un rato vamos a comentar esto entonces esta es una típicamente supurada otra posibilidad más alejada pero que no da fiebre tampoco puede ser por radiación y por trauma veamos solamente este cuadrito no se olviden es más fácil descartar por dolor si me dicen tiroides y dolorosa yo sé la subaguda la infecciosa aguda por radiación por palpación o trauma punto entonces cuál es la que suele tener fiebre esta tiene fiebre y síntomas generales y suele tener puede producir abscesos desviación izquierda o sea varias cosas en cambio una tiroiditis suaguda tiene el antecedente de infección viral generalmente es no supurativa es granulomatosa es suaguda y se presenta fundamentalmente con el bocio doloroso y la tirotoxicosis ok ¿cómo se denomina el aporte de yodo excesivo que produce ausencia de producción entonces cuando yo a un paciente le doy exceso de yodo a un paciente le doy exceso de yodo ok puede ocurrir que si la si la glándula era enferma o sea una glándula con antecedentes de enfermedad tiene antecedentes de enfermedad tiroidea entonces este paciente esa esa glándula probablemente emosiógena va rápidamente a asimilar ese yodo y producir una tirotoxicosis inmediata y eso se llama efecto yot bácido es el efecto yot bácido ok el efecto yot bácido pero cuando a una glándula normal cuando a una glándula normal yo le doy un exceso de yodo suelo bloquear primero la captación de la captación cae y eso disminuye la organificación y los primeros 10 días los primeros 10 días de un de 7 a 10 días cae la función tiroidea la producción de hormonas ok para después dar un efecto de rebote eso se llama efecto Wolch-Chaykov ese es el efecto Wolch-Chaykov es ahí la diferencia que el efecto yot bácido el efecto yot bácido se ve sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de enfermedad tiroidea una glándula bociógena un bocio endémico o han tenido alguna enfermedad entonces el efecto Wolch-Chaykov en cambio en las tiroides suelen ser en las tiroides normales es bloqueo bloqueo de la función en cambio el yot bácido tirotoxicosis el cortisol ejerce un efecto antiinflamatorio claro que si es el antiinflamatorio natural porque recuerden ustedes que a partir de la degradación del ácido araquidónico gracias a la fosfolipasa A2 la fosfolipasa A2 ¿no? que es lo que hace hace que el ácido araquidónico ¿no? degranule hacia las prostaglandinas que van a terminar produciendo inflamación o la prostaglandina normal entonces el mediador inicial es fosfolipasa A2 ¿qué es lo que hace el cortisol? el cortisol inhibe esta fosfolipasa A2 ¿y cómo la inhibe? gracias a el efecto de incrementar la lipocortina la lipocortina en primer lugar va a bloquear la actividad de fosfolipasa A2 eso en primer lugar y en segundo lugar va a incrementar la producción de interleuquina A2 ¿no? entonces el cortisol de interleuquina A2 que tiene disminuye la proliferación lifocitaria ¿se dan cuenta? entonces tiene efecto inmunomodulador y antiinflamatorio entonces básicamente es por ahí el efecto son células que están en la pared alveolar ok yo sé que en la pared alveolar lo que más hay ¿qué cosa es? lo que se ve por dentro fundamentalmente son neumocitos tipo 1 y están los neumocitos tipo 2 que son ¿no? que son células precursoras del neumocito tipo 1 más especializado que produce la hematosis y que producen el sulfactante además voy a tener macrófagos alveolares pero en todo el sistema respiratorio existen unas células que miden la calidad del aire que tienen receptores de de detección de la calidad del aire y eso se llaman células en cepillo la célula en cepillo está desde desde la tráquea bronquio hasta los alveolos o sea las células en cepillo están distribuidas ¿no? irregularmente pero están distribuidas en todo el aparato respiratorio para detectar la calidad del aire no puede ser la tipo 1 porque la tipo 1 su trabajo es hematosis el intercambio básicamente es célula plana adelgazada altamente especializada y la tipo 2 alveolar tipo 2 es la célula precursora del tipo 1 es una célula cúbico prismática con cuerpos lamelares donde están básicamente la dipalmitoil fofatil colina que es el surfactante ¿no es cierto? las células claras no están en el alveolo células claras tenemos en los bronquiolos sobre todo en los bronquiolos ¿ok? es lo que hay que tener en cuenta ¿cuál es el rango de prediabetes en miligramos por 100 mililitros del test de sobrecarga a la glucosa? cuando yo tengo un test de sobrecarga a la glucosa lo que me interesa es fundamentalmente medirlo a las 2 horas a las 2 horas normalmente debe ser menor de 140 se dice que es diabético cuando es mayor o igual a 200 a las 2 horas o sea se mantiene alto y entonces el rango de prediabetes también llamado ¿no? el rango de prediabetes también llamado intolerancia a la glucosa porque le has dado glucosa es el rango de 140 a 199 ese es el rango entonces la prediabetes se puede medir de esa manera o por glucosa en ayunas cuando esta está verificada entre 100 y 125 o mejor aún por la hemoglobina glicosilada o A1c cuando está entre 5.7 por ciento y 6.4 por ciento eso es prediabetes ¿no?